Bienvenidos a Casi Deportes y bienvenidos al episodio número 25 con el West Ham United, los Camers de la Premier League. Otra vez en la Europa League, como en el episodio pasado, que si no lo han visto, por favor vayan a verlo porque inicia casi casi como este video. En la Europa League, los Camers de la Premier League, el West Ham están en la Europa League nuevamente enfrentándonos a la tercera posición de nuestro grupo, a Leja Barça. Warsaw, ¿cómo demonios se pronuncia escena en aparición del equipo número B? Con Dimitri Payet, con la aparición de Dimitri Payet por todas las lesiones que estamos sufriendo y con la posible incorporación del equipo número A de Adam Armstrong. Así se saludan los árbitros con los jugadores de este encuentro. Nosotros estamos clasificados a la siguiente ronda, así que podemos darnos el lujo de, vamos a decirle, guardar las fuerzas, guardarnos un poco. Pero obviamente es el equipo número B y quieren probarse ante su afición, ante Carlos Reynosa, ante el cuerpo técnico, el periodismo. Y uno de ellos es Micael Antonio, que vean cómo ve que está la barrida y cómo está literalmente llovido, decide ir hacia la barrida y cae. Y bienvenidos a Cacepenales, vean, 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 vean. Ahí se lo llevó así, desped, nada, definitivamente. Pero Micael Antonio muy listo, muy inteligente, fue a buscarlo sabiendo que estaba mojado el césped, sabiendo que se iba a deslizar. Y que el penal lo va a cobrar Ener Valencia, Carlos, porque si tu filosofía dice que lo debería cobrar Micael Antonio, Micael Antonio le cedió el penal a Ener Valencia, que estaba falto de gol, que estaba ávido, ávido. De verdad necesitaba un gol como este, así fuera de penal, que el público cantara su nombre. Ener Valencia, el ecuatoriano, regresa a la red y anota este gol. Que como ya digo, estamos clasificados, pero siempre es bueno ganar, siempre es bueno con la filosofía que también manejamos del espectáculo. Es importante ganar esta clase de partidos, vean, el público. El público se hacen las cosas de la LUT2, por eso existe Caza Deportes, por ustedes. Por ustedes, por sus comentarios y todo eso que se traduce con lo que hacen los aficionados en un estadio, el apoyo, animar, ojo con esta jugada, iba el balón afuera y quedase ahí green. Por ellos se hace todo esto, por ellos vale la pena todo esto y es lo que hace mágico el fútbol, ser un youtuber, hacer tu trabajo, lo que sea, ven ahí Poyet intentando desde lejos. Buen intento de Poyet, no te aguites Poyet, yo confío en ti, sé que vienes recuperándote una lesión muy fuerte y que vas a recobrar tu fenomenal nivel que habías ganado en esta temporada. Y hablando de fenomenal nivel, vean a Alexander Bündner por la banda, el izquierdo del centro que le pude a Gary Hooper, tremendo el centro, Alexander Bündner, que también está teniendo una clase de reinvención futbolística al mando de Carlos Reynoso, una de sus habilidades que tiene este entrenador técnico mexicano es reinventar jugadores como lo está haciendo con Alexander Bündner. El partido se termina y lo ganamos 1 a 0 con un gol de penal. No hay problema, ya estoy acostumbrado a ganar de penal. ¿Carlos robaste los árbitros? No, no robé los árbitros, entonces caqueaste el juego. No, tampoco, simplemente no sé por qué marcan tantos penales en esta serie, porque tengo otros modos carrera, no me marcan tantos penales, pero en esta serie sí. ¿Será porque Carlos Reynoso es carismático, guapo? No, es Henry Valdez, ¿no? Carlos Reynoso es humilde, es un tipo que tiene las 5 Fs. Carlos, ¿qué son las 5 Fs? Feo, fuerte, formal. Y las otras 2 Fs me las pueden preguntar por Twitter. West Ham United contra Southampton, el equipo con el que todo inició, y siempre lo recordaremos, siempre que nos topemos con el Southampton, nos topemos con el Southampton. Y vean el 11 que prepara aquí el equipo número A con Adam Armstrong e Iñaki Williams en el 11 inicial, en el 11 de gala, en lo que recuperamos a Manu Lanzini, y ojo que en uno de esos 2 jugadores se pueden ganar el puesto de Manu Lanzini, o de Dimitri Payet, vamos a ver cómo se dan dando las cosas. Vemos la alineación que prepara el Southampton, un poco extraña, pero con jugadores comunes muy interesantes, Lloyd Eastbrook, James Ward-Pros, Jack Stephens, muy buenos jugadores, Matt Target, así que vamos a tener muchísimo cuidado, Dusan Tadis, que es uno de mis jugadores favoritos en cualquier posición en la red, uno de mis jugadores favoritos, y yo sé que es una de mis frases favoritas, uno de mis jugadores favoritos, e inserte el nombre del jugador que crean que es el jugador de Carlos. Pero ven aquí, iniciamos ya el partido, y por cierto, en la portería Gatsaniga, cuando Gatsaniga está en la portería todo es alegría, no sé si recuerdan esa frase, yo sí también me acuerdo, son casi 3 años y aún la recuerdo, no estoy tan tonto. Muy bien, Aaron Creswell probando desde media distancia, y no inmuta a Paulo Gatsaniga. Y vean aquí lo que está haciendo Iñaki Williams por la banda de la derecha, se mete hasta diagonal, y manda hasta diagonal. Se ha ido ver ahí en el poste, se ha ido ver ahí en el contrarremate, y muy bien, Cedric Suárez, Cedric Suárez, el portugués ex-sporting de Lisboa, que lea a los estudios, no sé si recuerdan, pero lo fichamos nosotros con el Southampton, también intentamos fichar a Víctor Guanyama y a Virgil van Dijk, y en la realidad ahí están con el Southampton, que hace reinoso, bueno, que hace deportes, prediciendo fichajes desde tiempo sin no more, Correntín tolizó, prueba, y hay veces, hay veces que el balón simplemente no quiere entrar, y ojo que casi pega en la mano el defensa, y nos marcaban otro penal. Correntín tolizó con su peinado Suárez, casi anota un golazo, ahora es Saído Veraíno con su velocidad, que encuentra al Adam Armstrong on fire de esta temporada. Saído Veraíno, el pase se lo pusieron en los pies, Saído Veraíno, hace la diagonal, remata a centímetros otra vez de la puerta de Gatsaniga. Les digo que el balón no quiere entrar No quiere, no quiere, no quiere No entiendo por qué Gazzaniga se viene a probar la fotografía Y Beraino se lamenta No a Gazzaniga, sino que se lamenta Siguiente jugada del balón Le llega a los pies de Tom Gazzar del Belga El hermano de Eden Vean aquí con su velocidad Que no es la más rápida del mundo del equipo Pero vean cómo dejó atrás A Cedric Suárez El centro para Zaydo Beraino Que vean cómo lo va a bajar Para Iñaki Williams Iñaki Williams ¡Gol de Iñaki Williams! ¡Qué excelente jugada! Fenomenal el remate del ex-Atlantic de Bilbao La asistencia de Zaydo Beraino Gazzaniga prácticamente llorando Había mantenido su puerta en cero El centro, muy bueno Ahí nos sorría un poco a la diosa fortuna Pero la sapiencia futbolística de Zaydo Beraino Para bajar ese balón, para matarlo Para ponérselo en los pies a Iñaki Williams ¡Toma! ¡Diga! Y el gol de Iñaki Williams Tres goles de la temporada Para el ex-Atlantic Muy buena jugada de fútbol E intenta atacar el Southampton Pero se les acabó el tiempo Your time is up My time is now Le ganamos al Southampton Con asistencia de Zaydo Beraino Gol de Iñaki Williams Excelente partido en nuestra defensa Como siempre Winston Reed y Mark Bartra Que han compaginado como una pareja central Que se está posicionando como una de las mejores parejas centrales del mundo Winston Reed, el neozelandés Y el español Mark Bartra Que por cierto es un pichaje que me está gustando bastante Y como casi todos los jugadores de esta serie Y digo casi todos porque no he probado muchos de los canteranos Los recomiendo para cual sea su nuevo carrera que tengan Si quieren algo de más de realismo Intenta que sea en la Premier League Porque hay unos jugadores ingleses que por ejemplo no inmigran mucho a Italia Pero ven aquí esto Primero que nada Esto se me hizo rarísimo Me dieron un logro Ganó un partido Cuando ibas perdiendo Cuando ibas perdiendo Y ven que la asistencia No se la marcaron a Saido Beraino ¿Qué? ¿Qué? No entiendo No entiendo Nos vamos a los entrenamientos Los jugadores más votados Fueron Saido Beraino Torran Hazard Sebastián Corchia Y no recuerdo los otros dos Y no alcanzo a leer mis anotaciones Me puse muy lejos de la computadora Demonios ¿Por qué hiciste eso? Pero bueno Aquí estamos trabajando la energía de Saido Beraino Que es un tema Que es delicado con este jugador Porque tiene ya 70 de energía Eso sí ya se lo subimos Con todos estos entrenamientos También un poco los toques De Iñaki Williams Con jugadores jóvenes Como Brandon Barker Con Adam Armstrong Que ninguno la pudo meter Porque claro Está Adrián San Miguel Adrián Nuestro Santo En la portería Y también Miquel Antonio probando Aquí mal el pase Iñaki Williams Una calificación de B Y aquí lo siguiente que nos va a suceder Es algo muy chistoso Que me sucedió con los tres siguientes jugadores Aquí estamos trabajando Los tiros de esquina Con Torran Hazard Ante la ausencia de Manu Lanzini Y ven aquí Lo hacemos muy bien Vamos perfecto El centro preciso A los pies de Ener Valencia Otra vez Y otra vez Perfecto A la cabeza de Ener Valencia Conseguimos calificación de B Pero dije ¿Sabes qué? Lo podemos mejorar Grave error Grave error Que tonto eres Carlos Y me sucedió exactamente lo mismo Con Correntín Tolizó Y Iñaki Williams Eran los otros que me faltaban aquí Un informe de nuestras fuerzas básicas Estamos despidiendo a los jugadores Que tengan menos de 85 de global Es una parte de mi filosofía Creo que no van a progresar mucho Cuando tienen menos de 85 de global Me pueden desmentir en la sección de comentarios Y así luce nuestro equipo de reservas La cantera como tal Con los que trabajan el equipo sub-21 Brandon Barker Adam Armstrong Harrison Reed Entre otros Clásico inglés Derby Tottenham Hatsburg Contra West Ham United Este es un partido con muchísima rivalidad El primer lugar de la competencia Se enfrenta al cuarto Un partido donde se disputan puntos de oro Pero sobre todo, como ya mencionaba Una tremenda rivalidad Entre estos equipos Londinenses Es un NERVE Mucho odio Carlos, ¿cuáles son las mayores rivalidades del West Ham? Tottenham Hatsburg Definitivamente tiene que estar ahí Vemos el récord de visibilidad De que estamos trabajando esta temporada Definitivamente son el Millwall Tottenham Hatsburg Crystal Palace Chelsea Probablemente en ese orden Tendría que ser Y ya vienen otros equipos Porque saben cuántos equipos Hay Charlton Queen's Park Rangers Watford Arsenal Hay tantos, tantos equipos En la Premier League Poulam Hermoso estadio del Poulam Me alegra haberlo conocido Pero bueno, aquí estamos en White Hart Lane Otro estadio que conocí por fuera En un barrio que sí Nos asustó un poco Y decidimos irnos Y White Hart Lane Es el escenario Para este enfrentamiento Es exactamente El mismo equipo Del partido pasado De la victoria contra el Southampton Creemos que es una buena estrategia Repetir Y vean aquí La primera jugada del partido Nacer Chadli Con el tiro libre Y muy bien Thorgan Hazard Bloqueándolo Pero aquí no se acaba La jugada Eric Lamela Va a cobrar el tiro de esquina ¿Y qué va a hacer? ¿Qué? ¿Por qué? Lo celebra Pero le alegro Ese balón No llevaba dirección de puerta Bueno, tal vez sí Pero al final de cuentas Se le dan el autogol A Mark Noble Yo pensaba que no Llevaba dirección de puerta Pero ya viendo la repetición Pienso que sí No debería ser autogol De Mark Noble Sino gol de Kyle Walker Y ahora nosotros Nos tenemos que lanzar al ataque Porque desde tempranito Vamos perdiendo Y vean cómo la pizó Iñaki Williams Cómo la guardó Y encuentra a Torres Nacer Que estaba entrando Ahí por el callejón Que nos había abierto La defensa Y no lo puede creer El hermano de Eden El hermano de Killian Muy buena jugada De Iñaki Williams Vean cómo lo celebran Mason Kyle Walker Siguiente jugada Es también el primer tiempo Adam Armstrong con Saído Veraino El balón regresa A los pies del ex Newcastle Vean aquí la cuerda Que estamos armando Iñaki Williams Adam Armstrong Cómo toca este West Ham Cómo toca este West Ham El pase para Saído Veraino Que recorta Se perfila Apum Dispara fuego No lo puedo creer Qué cuata de hermoso Estábamos generando Y ahora se está terminando El partido Bueno, minutos Segundo tiempo Saído Veraino Vean el pase Que le va a poner A Correntino Lizó Que está dejando el alma En la cancha Como lo hace normalmente Regularmente Y se lo ataja Un ex Olympique de Lyon Así las cosas En el fútbol Mil y un razones Por las que amamos Este bellísimo deporte Estos enfrentamientos Que nos regalan Hubo Yori Que me importa Eres maldición Muy infravalorado Hay que decirlo Minuto 80 Y vean lo que va a hacer La computadora Aquí nos salimos De la historia Nos salimos De esta realidad Guestamística Y aquí está hablando Carlos Reynoso Qué maldito coraje Cuando hacen esto Y vean cómo cargué Y honestamente Lo digo Cargué esa barrida Dice Es que ojalá Y lo lesione O sea, odio Y no al jugador A la computadora Qué coraje me da Cuando hagan eso Y desde el minuto 80 Y esa fue la tónica De los siguientes 10 minutos Los perdemos Una estrategia Ratonera Completamente Carlos, a ti te gusta El juego defensivo No deberías poder No deberías llamarlo Ratonero No, esto sí es Ser ratonero Esto no es defender Esto es Antifutbol Que te vayas Si te hagas bolita Ahí Faltando 10 minutos La paso Faltando un minuto Y que te está presionando Por ejemplo Si el Shakhtar Donetsk Le hubiera superado El partido 5-4 Al Real Madrid Y si lo hubiera hecho No habría nada En contra de eso Pero aquí vas ganando 1-0 en tu casa En un clásico En un derbi Faltando 10 minutos Si haces eso Ojalá te hubiera lastimado A ti computadora No, a ti creo que era Ben Davis Así luce la tabla Después de nuestra derrota Bajamos hasta la tercera posición Y le damos vida Al Tottenham Qué dura está la pelea Por esta Premier League Y este es un informe de plantilla En la sección de comentarios Del video pasado Me pidieron que también Mostrara los atributos No me gusta mostrar No me gusta enseñar mucho Los atributos Porque no cambian mucho Y las estadísticas Están cambiando constantemente Aunque haciendo el paralelismo No es tanto la diferencia O sea, sí se parecen algo Pero a la edad Los atributos sabemos Que cambian poco a poco Pero bueno Yo creo que si les gusta De esta forma Le pueden pausar el video Y ver las estadísticas Ver los atributos Porque también no quiero Tomar mucho tiempo El video con esto Van a decir que hasta Que solo estoy haciendo tiempo Para que haya más video No, me lo pidieron Y aquí se los estoy mostrando Vamos que Diego Poyete Está descendiendo No entiendo por qué Será porque llega De una lesión Pero bueno Aquí están progresando Algunos jugadores La gran mayoría De excelente temporada Choycucuyatec Está nostálgico Cuando te pasa eso Lo único que puedes hacer Es aumentar el sueldo Le ofrecí una extensión De contrato Me la denegó Así que bueno Si se va en el mercado de invierno Tendremos que salir A buscar un mediocampista Defensivo Para cubrir a Choycucuyatec Qué lástima Que sea Choycucuyatec Es un jugador que me gusta mucho Y sobre todo Porque es un jugador Que es multifuncional Puede jugar de contención De central Y nosotros lo probamos En la primera temporada Como lateral por derecha Cuando tuvimos bastantes ausencias Y ahora está por irse De este equipo Estamos en el mes de noviembre Aproximadamente Dos, tres episodios Para el mercado De fichajes de invierno Yo ya ven Yo ya obviamente Estoy preparando Muchas opciones de fichajes A base de lo que sé De fútbol De lo que sigo aprendiendo De fútbol Y claro De los comentarios De mi cuerpo técnico En la sección de comentarios De los periodistas En la sección de comentarios Y los aficionados En la sección de comentarios Ustedes tienen mucho trabajo Por hacer Léanle youtubers No soy solo yo Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados Siempre son leídos Intentan ser contestados Porque hay que darle tiempo También para contestarlos Y también los mensajes En mis redes sociales Que aparecen en la pantalla Twitter, Facebook Y YouTube Bueno si no te has suscrito Y te gusta Te invito a que lo hagas Siempre intento contestarles En Facebook me tardo un poco Pero siempre, siempre, siempre Siempre les contesto Y no olviden seguirme En KC Gameplays Estamos subiendo Fallout 4 Y la serie con The Walking Dead Juegos espontáneos Con Battlefront Y muy pronto Espero Halo 5 Y posiblemente después Grand Theft Auto 5 Eso es Toño Por este video Ya saben que hacer Carlos por favor Ya termine el video No olviden seguirme En mis redes sociales Carlos que ya termines el video Eso es Toño Por este video Carlos sermonios Ahí nos solemos Nacha Tres meses después Habu Oh 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 Tres